Bienvenidos a la Agenda Deportiva Este viernes inicia la penúltima jornada del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX con el duelo entre Monarcas Morelia y Cruz Azul Más tarde, León visita a Xolos de Tijuana en la frontera Ambos encuentros se pueden seguir a través de Azteca7 y AztecaDeportes.com Por primera vez en la historia se llevará a cabo el Clásico Nacional Chivas América Femenil La otra semifinal será el lunes entre Pachuca y Tigrillas de la Universidad Autónoma de Nuevo León El sábado, el campeón gallo del Consejo Mundial de Boxeo Luis Panteraneri se enfrenta en pelea no titular a 10 rounds al peligroso filipino Artur Chin Villanueva En la pelea de respaldo, José Chon Cepeda tendrá una dura prueba ante Abner Yager López en duelo a 10 rounds en peso super ligero Con la participación de pelotaris de 5 países, este fin de semana se lleva a cabo el sexto festival de Fronton 2017 Mérida, Yucatán es anfitrión este sábado del medio maratón rock and roll evento que conjuga el deporte con la música Enmarcado por un impresionante dispositivo de seguridad luego del atentado del pasado martes este domingo se lleva a cabo la edición número 47 del Maratón de Nueva York, uno de los más importantes y de mayor afluencia del mundo En Hermosillo, Sonora, más de 90 países inician este fin de semana la 53ª Copa Mundial de Boliche que tiene el récord Guinness de la mayor cantidad de participantes en el mundo en un solo deporte Música S división Música 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 Gracias.